Buenas tardes, mi nombre es Maribel de Evo y Arte y estamos en Río Grande, en la Plaza de Palmer, en el Mercado Artezanal. Buenas tardes amigos, hoy estamos desde Río Grande, aquí con nuestra amiga Maribel. Hola. Maribel, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos en la Plaza de Palmer, justo en Río Grande, y este grupo de artesanos fue fundado hace 13 años por la señora Carmen Mercado, ella falleció en el 2016, y el propósito es que los artesanos tengan un lugar permanente una vez al mes para poder exponer sus artesanías, ¿verdad?, y hacerlas accesibles al público y a todos los turistas que pasan por esta área, porque esta es la calle que va hacia nuestro yugo. ¿Y hace cuánto comenzamos con este mercado como tal? El mercado lleva ya 13 años, desde que se fundó, el propósito principal de Moviarte fue esta plaza, y de aquí pues han surgido otras propuestas y otras cosas bien chéveres para el grupo, pero nuestra razón de ser es aquí, este mercado, porque le da al artesano una oportunidad. ¿Y Moviarte, qué significa? Moviarte es Movimiento de Artesanos del Este, pero ya ha ido más allá, ya no solamente somos del Este, porque tenemos aquí artesanos de todas partes de la isla, como por ejemplo Peñuelas, Ajuntas y otros pueblos de la isla. ¿Y de dónde sale esa necesidad de crear el Moviarte? Pues sale de... la fundadora siempre tuvo la inquietud de poder tener un lugar fijo, donde poder promover nuestras artesanías, y Moviarte es eso. Vamos más allá, porque aquí damos talleres gratis a la comunidad, celebramos el festival del Yunque, que se hace una vez al año en el mes de octubre, y hacemos muchas otras cosas en beneficio de esta comunidad. Y cuéntanos, artesanos, ¿qué es lo que están exhibiendo normalmente? ¿Qué pueden esperar el público? Pues mira, aquí hay de todo. Estos artesanos tienen máscaras de V gigante, aquí tenemos talladores, tenemos vitrales en mosaico, trabajos en barro, tenemos filo grabados, igueras pintadas con estampas típicas, guiros pintados, aquí hay de todo. Entonces, ¿para llegar aquí? Pues es muy fácil, porque si usted ha ido a nuestro bosque nacional del Yunque, ¿verdad? Estamos muy cerquita de la carretera, ¿verdad? Número 3. Así que usted toma la salida hacia el Yunque, y aquí está la placita. ¿Al lado del cuartel? Ajá, tenemos a nuestro lado el cuartel de la policía. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántos artesanos normalmente...? Pues el grupo tiene aproximadamente 25. ¿25 artesanos son los que las personas pueden esperar? Pero en este espacio nosotros invitamos a todos los artesanos que deseen participar, ¿verdad? Las puertas están abiertas, siempre los recibimos aquí, y ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Y cuándo estamos? Estamos todos los primeros sábados de cada mes. El primer sábado de cada mes estamos aquí. ¿De qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Excelente. ¿Tiene página de Facebook en caso de que alguien te quiera seguir? Tenemos nuestra página de Moviarte Inc, y también tenemos la de Mercado Artesanal de Palmejo. Bueno, excelente, amigo. Le invitamos a que participen aquí, ¿verdad? Del Mercado Río Grande. Es una oportunidad interesante para apoyar lo de aquí, ¿verdad? Así es. Compra local. Exactamente. Gracias, Maribel. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.